Una de las cirugías que hacemos con mayor frecuencia es la cirugía de extirpación de la vesícula biliar secundaria a piedras. Este problema por lo general su origen es de carácter hereditario. Si en tu familia hay alguien familiar directo que tuvo piedras en la vesícula como padres o abuelitos, tú puedes heredar este problema y estás en un grupo de riesgo. Esta enfermedad se manifiesta por dolor debajo de las costillas del lado derecho y ocasionalmente náuseo o vómito y sobre todo después de haber comido comida abundante o comida con grasa. Antes se creía que las piedras eran la causa del problema y por tal momento el tratamiento iba únicamente enfocado a quitar las piedras de la vesícula biliar ya sea con medicamentos o a través de notas de ultrasonido. Esto ya pasó a la historia. El tratamiento sigue siendo quitar la vesícula biliar con todo y piedras porque al retirar exclusivamente las piedras, la vesícula biliar vuelve a formar nuevamente piedras. Por eso el tratamiento sigue siendo extirpar el órgano enfermo, el órgano que ya no está sirviendo para nada. Y esto lo hacemos a través de cirugía laparoscópica o minimación, lo que la gente le llama rayo láser. No tiene nada que ver con rayo láser, el nombre correcto es cirugía laparoscópica. Ahí se garantiza una mejor recuperación, una convalescencia más rápida, un menor dolor, pero sobre todo la atención de un equipo de trabajo de más de 25 años de experiencia. Te esperamos si tienes dudas para hacer tu diagnóstico y el tratamiento oportuno de un problema que puede darte mayores dolores de cabeza. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!